La primera nota que tenemos que aprender es el DO El DO central DO central Si ponemos un método normal Cuatro es una redonda Cuatro tiempos Redonda La blanca son dos tiempos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro La negra es cada tiempo Uno, dos, tres, cuatro Las corcheas De cada tiempo dos Uno, dos, tres, cuatro 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 El DO La nota anterior es una blanca que son SI DO De SI a DO decimos que hay medio tono Cada tecla hacia arriba es medio tono Este es medio tono de DO Y el RE es un tono DO, RE El DO tiene dos monedas después Antes de que venga una blanca Dos monedas Fijaros, hay que aprendernos ¿Dónde está el DO? Redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea Aprenderlo